A mi chica no le gusta el caramelo A mi chica no le gusta el caramelo Ya pues chiquito Porque le gusto yo Si, si Porque le gusto yo No lo vean Ay, tampoco la moja Néctar Néctar Sí Perú Linda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Cuando me diste el primer beso enamorado me quedé de tu sonrisa Cuando me diste el primer beso enamorado me quedé de tu sonrisa Ahora Qué triste estoy Y he perdido ese cariño que era mío Linda muchachita, ¿dónde andará? Linda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor ¡Hey! ¡Hey! Hey! 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 Y este es el sabor, del grupo, de clar, para ti Quiero que seas mi enamorada, para así besar tu linda boca Quiero que seas mi enamorada, para acariciar tu lindo cuerpo Si de mi no quieres saber nada, dímelo con solo tu mirar Porque si lo dices con palabras, te juro yo muero de dolor Quiero que seas mi enamorada, para así besar tu linda boca Quiero que seas mi enamorada, para acariciar tu lindo cuerpo Si de mi no quieres saber nada, dímelo con solo tu mirar Porque si lo dices con palabras, te juro yo muero de dolor Eres mi enamorada, ay amor, te llego sonado Dímelo, eres mi enamorada, por favor, te llego sonado Corazón Y este es el sabor Del grupo Néctar Con cariño Dice la gente Que no eres señora Dice la gente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora Eres pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora Mujer pecadora Me importa lo que diga el mundo Te amo señora Mujer pecadora Eres bonita Mi linda muchachita Me lo dice el grupo de estar Con sabor Eres bonita Mi linda muchachita Tú eres el encanto de mi vida Mi cielo Tú eres mi adoración Eres bonita Mi linda muchachita Tú eres el encanto de mi vida Mi cielo Tú eres mi adoración Me enloquece tu mirada Ojitos azules Le das esto de cielo Por eso es que te quiero Me enloquece tu mirada Ojitos azules Le das esto de cielo Me enloquece tu mirada Ojitos azules Le das esto de cielo Por eso es que te quiero Me enloquece tu mirada Ojitos azules Le das esto de cielo Y con mucho cariño El grupo de estar Van aquí Botequita de ron Me acompañarás A matar A matar Este amor Besaré tu boca Para ahogarme solo Que mi vida Sin ella Es morir Esa mujer es culpable Que ella no quiera vivir Se llevó mi alegría Cuando con otro se puede Esa mujer es culpable Esa mujer es culpable Que ella no quiera vivir Se llevó mi alegría Cuando con otro se puede Botequita de ron Tú me embriagarás Y tú Tú me harás olvidar Botequita de ron Botequita de ron Y este es el sabor Del grupo de estar Para ti Con una cerveza Y otra cerveza Trate de olvidar Pero inútil fue A esa mujer Cambié por un ron Porque más fuerte es Como mi dolor Desde que se fue Si esa mujer Con una cerveza Y otra cerveza Trate de olvidar Pero inútil fue A esa mujer Cambié por un ron Porque más fuerte es Como mi dolor Desde que se fue Si esa mujer Nunca yo traté Buscar otro amor Para olvidarla Quise que ella fuera Primera y única En mi vida Hoy ya me cansé Hoy ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Y un amor Hoy Hoy ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Y un amor Un amor Palmas arriba, 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 eh Palmas arriba, 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 eh Para ti, cosita linda ¡Ey! ¡Ese es el 40! ¡No lo vean! ¡Lléveno! Aquella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que yo visé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recortarla Siente un dolor ¡Ey! Por su amor Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Que estás llorando Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Que estás llorando ¿Por qué te quejas si ayer No dejaste marchar ¿Por qué te quejas si no supiste retener? Hoy te está lejos Sabes bien La falta de su amor Llámale y dile que la quieres Como ayer ¡Ey! 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 Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Que estás llorando Vamos con las palmas Que no dejen de bailar Vamos con las palmas Que no dejen de bailar Las palmas, palmas, palmas Con las manos bien arriba Que se escuche Y nuevamente Con mucho sabor El Grupo Nectar Para ti Mariposa que vas volando De brazo en brazo Y sin pensar En cada día una flor Y por las noches Un nuevo amor Quisiste que me enamore Con tus ríos y colores Lograste que por ti llore Al dejar mi amor así Hiciste que me enamore Con tus ríos y colores Lograste que por ti llore Al dejar mi amor así Mariposa mujer infiel Preferiste el amor aquel Mariposa mujer infiel Nunca, nunca serás feliz Hiciste que me enamore Con tus ríos y colores Con tus ríos y colores Lograste que por ti llore Al dejar mi amor así Quisiste que me enamore Con tus ríos y colores Lograste que por ti llore Al dejar mi amor así Quisiste que me enamore Quisiste que me enamore Y ahora me dejas Y nuevamente Con mucho cariño El grupo conectar Para ti Epa, epa, epa Hey, hey, hey Amiga Perú Miento tú que te alejas Junto a mi amorcito Cuéntale que les quedo Junto al arbolito Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Nunca había llorado Por ningún cariño Y hoy como el arbolito Lloro como un niño Aquel arbolito Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío ¡Ey! ¡Ey! ¡Zarita! ¡Ey! ¡Ey! ¡En el cielo! ¡Con cariño! Palmas arriba, arriba, arriba ¡Ey! Esos tus ojitos lindos hechiceros Miras te parecen dos luceros Esos tus ojitos lindos hechiceros Miras te parecen dos luceros Miras te parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Miras te parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Esos tus ojitos lindos hechiceros Miras te parecen dos luceros Esos tus ojitos lindos hechiceros Miras te parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira, se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros ¡Buenas jugador! Cuando me miran siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que dan Lindas rosas que florecerán Cuando me miran siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que dan Lindas rosas que florecerán Porque yo sufro y me borracho por ella Por ella, por ella Por la mantita, por ella Ahora sí, Satochi, y tú también, oye Porque yo sufro y me borracho y lloro por ella Por ella, por ella Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Mi negrán se empezó cuando yo lo conocí Y por eso es que te necesito Solo te comence de esto, necesitas la agua Y la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Cuando yo te quise Y te dije que quiero Te di mi cariño Te di mi ternura Y toda mi vida Y así, y así me pagaste mal Traicionera Que empiece la apoyada ¡Sí! Cuando yo te quise Y te dije que te quiero Te di mi cariño Te di mi ternura Y toda mi vida Cuando yo te quise Y te dije que te quiero Te di mi cariño Te di mi ternura Y toda mi vida Y nos vamos para la vea Tarma La perra de los Andes ¡Ese pizarrito! Cuando yo te quise Cuando yo te quise Y te dije que te quiero Te di mi cariño Te di mi ternura Y toda mi vida Cuando yo te quise Y te dije que te quiero Te di mi cariño Te di mi ternura Y toda mi vida Y se llama María María Teresa Porque eres mi vida Y mi adoración Y se llama María María Teresa Porque eres mi vida Y mi adoración Ahora soy solo un ave Que triste busca su nido Ahora soy solo un ave Que triste busca su nido Que triste busco mi nido Ay sin poderla encontrar Le pregunto al destino ¿Qué pasó con mi camino? Le pregunto al destino ¿Qué pasó con mi camino? ¿Qué pasó con mi camino? Que un día me marché Dejando a mi esposa herida Y a mi hijo sin amor Ahora sé que el mundo gira Y anda a las vueltas Yo me perdí Ahora sé que el mundo gira Y anda a las vueltas Yo me perdí ¡Vaida! ¡Vaida! Ahora soy solo una vez Qué triste buscas un nido Ahora soy solo una vez Qué triste buscas un nido Qué triste busco mi nido Ay, sin poderla encontrar Qué triste busco mi nido Ay, sin poderla encontrar Le pregunto al destino Qué pasó con mi camino Le pregunto al destino Qué pasó con mi camino Qué pasó con mi camino Que un día me marché Dejando a mi esposa herida Y a mi hijo sin amor Ahora sé que el mundo gira Y al da las vueltas yo me perdí Ahora sé que el mundo gira Y al da las vueltas yo me perdí Doctor, doctor, ¿con quién no vacilamos? Por papá Chacaloni La nueva grava, grava Quiero que sientas el calor de mi beso Quiero que juntos vivamos nuestro amor Quiero que juntos vivamos nuestro amor Y acariciar tu piel con mis manos Y sentir el fuego porque te amo Y acariciar tu piel con mis manos Y sentir el fuego porque te amo Vamos con las manos bien arriba haciendo palmas Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas Quiero que escuches mi amor, que es triste con esta canción Triste como aquel ayer, que solo dejaste mi amor Quiero que escuches mi amor, que es triste con esta canción Triste como aquel ayer, que solo dejaste mi amor Contará por tu mejilla una lágrima de amor mi vida Te arrepentirás de ese amor que la gracia sufría Y muy tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Y muy tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Ya no llores, Juan Rambo Para toda mi gente provinciana, que la abren del campo Para llevar el pan de sus hijos, y de todos mis hermanos Te canta, Cajalón, y la nueva crema Ataca, Panamito, hombre Soy muchacho provinciano, me levanto bien temprano Para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar No tengo padre ni madre, ni un perro que a mí me gale Solo tengo que seguir, solo tengo la esperanza Ay, 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 de progresar Busco una nueva vida en esta ciudad, ah, ah Con de todo el dinero ya hay maldad, ah, ah Con la ayuda de Dios de dentro y de tus paredes Y junto a ti mi amor feliz seré, feliz seré Oh, 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 feliz seré Oh, 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 oh Busco una nueva vida en esta ciudad Donde todo hay dinero y hay maldad Con la ayuda de Dios sé que triunfaré Y junto a ti mi amor feliz seré Que empiece la pollada Ay, tan poca, tan poca Mi dolor se hace más grande Cuando te veo no te puedo hablar Tu soledad se enseña con mi dolor Y me atormenta más Cuando pienso en ti Que no puede darte lo que quería Que no puede darte lo que quería Desde que el día mi dolor sigue todavía A lo sentirte, a lo sentirte mía Mi dolor se hace más grande Cuando te veo no te puedo hablar Tu soledad se enseña con mi dolor Y me atormenta más Cuando pienso en ti Que no puede darte lo que quería Que no puede darte lo que quería Desde que el día mi dolor sigue todavía A lo sentirte, a lo sentirte mía Hasta cuando seguiré con mi dolor Solo Dios mitigará mi dolor Hasta cuando seguiré con mi dolor Solo Dios mitigará mi tensión De tantos años juntos De nuestra ilusión de amor Te quiero más, mi gran amor Y así como el destino No dio la prueba de amor Para esclarecer nuestra ilusión Por eso te quiero con ternura mi corazón Y nunca más te olvidaré El cariño que el cariño El cariño que me diste tú Cuando hablamos tu Dios Corazón, vida mía Corazón, vida mía Corazón, vida mía De tantos años juntos Por eso te quiero con ternura mi amor Corazón, vida mía Corazón, vida mía Corazón, vida mía De tantos años juntos Corazón, vida mía 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 Invita a la gente que le gusta la cerveza, puertas arriba, eh, eh, todas las manitos bien arriba, dos, dos, tres. ¡Hey! ¡Ya fue chiquito! Y en todo vuelve a ser como ayer, y en todo vuelve a ser como ayer, como aquellos días en que yo vivía, un paniborillo de la madre mía. Como aquel entonces, tan solo era un niño, y en esa pobreza, que feliz yo era, viento, vuelve a ser como ayer, para sentir el comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia. ¡Viento! Chacalón, me dicen que eres un rayo, para el débil me llevo. ¡Ja, ja, ja! ¡Déjate hermanito! ¡Te canta Chacalón! ¡Y la prueba! ¡Nemba! ¡Nemba! ¡Ya te sacan el manito, hermanito! Me llaman el aventurero, me cuentan que soy un poemero, me dicen que soy un bandido, y ando triste y perdido. ¡Hey! Pero no saben cuánto la quiero, ellos ignoran que soy el primero, todo mi amor yo te he entregado, que también soy correspondido. Me llaman el aventurero, me llaman el aventurero, pero no sé por qué será. Me llaman el aventurero, me cuentan que soy mujeriego, me dicen que soy un bandido, que voy por el mundo perdido. Pero no saben cuánto la quiero, pero no saben cuánto la quiero, pero no saben cuánto la quiero, ellos ignoran que soy el primero. Todo mi amor yo te he entregado, y que también soy su respondido. ¡Suscríbete! 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 Todas las mujeres, pero no saben cuánto las quiero Y yo señora que fue el primero, todo mi amor yo te he entregado Y que también soy correspondido A mi mujer, mi mujer llevo Hasta allá Todas las mujeres, pero no saben cuánto las quiero Y yo señora que fue el primero, todo mi amor yo te he entregado Y que también soy correspondido